La inundación en las calles, cuando hay muchas lluvias, una, y después los problemas cloacales que ustedes están viendo, esto del canal, que no abastece el desagüe que lleva para desembocar eso. Las cloacas se quedan taponeadas y todo lo derivan al canal. Y eso es un olor terrible que sentimos acá nosotros. Y toda la gente que pasa por acá, por lo menos a Dios, gracias, lo han puesto, han cerrado un poco aquí acá, antes no era cerrado, ahora han cerrado eso, pero el olor persiste, persiste en todos lados. Gente que pasa por acá, dicen sí, ahí va el olor, exactamente. Tenemos el gran problema, esto creo que nos empaña más a la salud a todos, que es una cosa tan importante. Espero que el señor, las grandes autoridades que tenemos, tomen la carta en el asunto para poder dar una solución a esto. Insoportable vivir con el olor. Es insoportable. Toda la gente que pasa por acá me habla, me dice que el señor cae. Sí, así estamos. Esto les pido, por favor, que para la salud de todos debemos arreglarlo. Los días de calor empeora esto. Obvio, todos los días de calor, este río. Y cuando llueve el agua. Tómense una idea, que si se rebalsa el canal, la agua está por todos lados, en todos lados está contaminado. Agua servida. Claro, todo. Todo se llena, todo el canal rebalsa por todos lados. Les pido, tomemos carta en el asunto. Creo que entre todos lo vamos a hacer, buscando gente idónea para estas cosas, que lo estudien bien, que lo vean bien. Porque no sé, también sé que no es fácil hacerlo, no es fácil, pero busquemos la forma de hacerlo. Creo a las autoridades que en el futuro tengamos una solución para esto, que es tan importante para toda la gente que viene, todos los chicos que tenemos, todas esas cosas.